Imagen, imagen de la sociedad civil. Querido auditorio de la hora ciudadana y constitucionalista que se transmite por Televinter Constitucional Canal Patrio en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de los grandes personajes nacionales y regionales, tenemos el gran honor, el gran gusto de presentarles a ustedes al licenciado Cuauhtémoc Reina, a quien le invitamos junto con Emma Maldonado para que nos den aquí a conocer sus invitaciones, sus inquietudes, programa que traen dentro del movimiento nacional populadorista que acaba de ser hace dos meses surgido como presidente nacional Cuauhtémoc Reina. Además, Cuauhtémoc Reina es dirigente de APIMAC, la agrupación nacional con registro vigente en el INE y fundador del Parlamento Constitucional Nacional Plural. fundado hace varios años con el objetivo que gira, licencial, como su nombre lo indica, en torno a la Constitución. Muchas gracias, si gustan. Bueno, de pie o... De pie, presidente. Bueno, pues gracias, gracias Cuauhtémoc, gracias Emma. Básicamente, agradecer nuevamente al licenciado Román Díaz Vázquez y a Canal Patrio y a esta playa de distinguidas personalidades la posibilidad de presentar el proyecto del movimiento nacional obradorista constituido como comité de base en el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Ante todo, un saludo a todo el auditorio del licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien reconoce la actividad desarrollada por este Parlamento y por la mayoría de sus dirigentes en pro de la libertad y de la justicia en nuestra nación. Primeramente, quiero comentarles y dar esta noticia a nivel nacional e internacional que el Consejo Nacional del Movimiento Obradorista, por voto unánime y por el reconocimiento a patriotas y juristas que han trabajado en pro de nuestra nación y que requieren sumarse a la filosofía de nuestro dirigente nacional, ha sido nombrado y espero que nos haga el honor el licenciado Román Díaz Vázquez como coordinador nacional jurídico del Movimiento Nacional Obradorista, por lo que pregunto al licenciado Román Díaz Vázquez si acepta esta responsabilidad que le conferimos los obradoristas y la nación por la libertad de México. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación, pero antes que todo quiero manifestar que es sorpresivo para un servidor de ustedes porque la invitación fue para hablar del Movimiento Nacional Obradorista y desde luego por conducta de su presidente y de su secretaria general y esta invitación que me hacen para coordinar nacionalmente desde el punto de vista jurídico a la cuestión legal, valga la redundancia, dentro del Movimiento Nacional Obradorista me toma por sorpresa, pero pues en la vida así debe de ser, decido, contesta a uno sí o no y sí, sí le acepto, sería... Un aplauso, gracias. Gracias. En este momento es muy importante por la cuestión constitucional. Así es. ¿Verdad? Entonces sí le acepto y con mucho gusto además. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti licenciado. Continuando con mi intervención, me permito manifestar nuestros principales triunfos que coincide con la mayoría de los aquí presentes y de la ciudadanía de nuestro país y también del mundo. Yo creo que todos los seres humanos queremos ser respetados. Como mencionaba el licenciado Román Díaz Vázquez, el derecho a la vida es fundamental para poder tener una humanidad estable, congruente y feliz. Por esto mismo, respetuosos a las instituciones y respetuosos a los tres poderes que consolidan nuestra República y nuestra Nación, sí estamos señalando varias circunstancias que han venido a transgredir la garantía que tenemos nosotros como ciudadanos y nuestros derechos. Como ha sido la reforma petrolera, lo que es el ejercicio energético, la situación educativa, la situación hacendaria y ahora sumándose también cómo se pretende despojar a los trabajadores de su pensión. En general, son muchas las circunstancias que actualmente están pasando en nuestra Nación. Por instrucción del licenciado Andrés Manuel López Obrador y del Movimiento de Regeneración Nacional, nosotros somos un partido apegados al derecho. Somos un partido que hacemos resistencia civil pacífica, pero respetuosos a la ciudadanía y a nuestra Nación. Somos un partido y el Movimiento Nacional Obradorista busca una transición pacífica y que se restablezca el orden público a base de la cerrazón y sobre todo a base de la participación de la ciudadanía. Por eso mismo, el Movimiento Nacional Obradorista se preocupa por las diversas causas sociales y las problemáticas que aquejan desde la más pequeña hasta la más grande la tranquilidad y la estabilidad de nuestro pueblo de México. Nosotros sabemos que son grandes los retos, pero también sabemos que nuestra participación deberá de ser permanente, ya que si nosotros no nos sumamos al esfuerzo de sacar adelante propuestas legislativas, ejercicios políticos y sociales que nos apoyen, difícilmente, posteriormente, podremos nosotros exigir nuestros derechos, ya que no cumplimos nuestras obligaciones. Por eso mismo, deberemos de participar. Este movimiento, les quiero comentar, ciudadanos y ciudadanas, compañeros de la mesa, no venimos a confrontar a nadie ni venimos a descalificar a nadie. Únicamente venimos a poner un gran granito de arena sobre la filosofía y el ideario que ha proyectado el licenciado Andrés Manuel López Obrador en un ejercicio plural, porque quien considere que este proyecto es óptimo para la nación, lo invitamos a que participe y a que se sume. Por esto mismo, México requiere de la unidad de todos nosotros. México debe de estar ventilando por espacios democráticos, como es la prensa, por internet, redes sociales y como es el Canal Patrio, con el debido respeto, los errores que han tenido los jerarcas de la política y que han propiciado que los derechos de los ciudadanos se hagan pequeños. Desgraciadamente, las anteriores elecciones han mostrado, por la forma en que juzgó nuestra nación a sus gobernantes, cuáles son los institutos políticos que podrán participar y podrán tener el derecho de gobernar a todos los mexicanos. Le dieron a un partido el castigo por el ejercicio y la corrupción que desprendió del mismo. Otros partidos, como es el Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el Distrito Federal, se nos da la oportunidad de generar un ejercicio constituyente pleno que garantice los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Por esto mismo, deberemos de ser nosotros los que juzguemos y a base del artículo 35 de nuestra Constitución, que es el derecho a votar y ser votados, elijamos en base al conocimiento y la información con la que contemos a nuestros gobernantes. La participación de la mujer es muy importante para los obradoristas, ya que es bien conocido que el licenciado Andrés Manuel apoyó a sus adelitas que le impulsaron para las luchas sociales que hemos emprendido. Me enojullese presentar a la licenciada Ema Maldonado Muñoz, destacada jurista, académica y luchadora social, que representa el cúmulo de las mujeres mexicanas y que conoce sus problemáticas para poder trabajar mano a mano, ya que recordemos que en la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración está la licenciada J. Colpolensky también luchando a la par con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo le agradezco a la licenciada Maldonado que nos dé la oportunidad de ser el conducto del Movimiento Nacional Obradorista para emprender la lucha de la empatía de géneros, de los derechos de las mujeres que han sido minimizados durante muchos años. Por esto mismo, las mujeres deberán de ser respetadas, amadas y sobre todo, reubicarlas en la posición jerárquica que la sociedad les merece. Únicamente quisiera mencionarles ya para terminar mi intervención que agradezco a Canal Patrio y a mi hermano Román Díaz Vázquez, un hombre que como Movimiento de Regeneración Nacional y como Movimiento Nacional Obradorista deberá de estar incluido dentro de los cargos de decisión en nuestro país. ya que los juristas deberán de tener el corazón tan amplio, el amor cívico a la nación y el cariño para un México próspero. Deberemos nosotros de ejercer un proyecto de nación óptimo en donde los juristas y los diversos sectores de la población podamos participar ampliamente y sobre todo seamos escuchados. Parlamento es lo que ha venido haciendo, es lo que hemos venido haciendo durante años. Mostrar el conocimiento pleno de nuestra Biblia Laica que es nuestra Constitución, la madre política de nuestro México. Seguiremos con el Movimiento Nacional Obradorista y con nuestro Coordinador Nacional y invito a todos los juristas que quieran su música jurídica invito a todos los juristas que quieran sumarse a este proyecto a llevar el conocimiento de esta Carta Magna para que los ciudadanos aprendamos a defenderlos, aprendamos a conocer los derechos y obligaciones que nos confiere la Constitución pero sobre todo si pretendemos reformarla deberemos de conocerla ampliamente. La lucha en México sigue desgraciadamente todavía el ejercicio de las voluntades de unos cuantos se está anteponiendo a la voluntad de un pueblo con necesidad y con sed de justicia. El Movimiento Nacional Obradorista estaremos presentes abanderando las causas sociales integrando a cada uno de los ciudadanos que tenga la voluntad y el amor a la patria para que encontremos un México un México próspero un México equitativo un México libre de corrupción un México con honestidad pero sobre todo un México que a la visión del mundo sea un orgullo. Por esto mismo seguiremos adelante y los invito a nuestros ciudadanos a nivel nacional y también a nivel mundial estemos al pendiente de la lucha obradorista estemos al pendiente de la vida social política y económica de la nación para que podamos nosotros ser partícipes de la misma y quiero cerrar mi intervención mencionándole señor presidente de la república usted como abogado conoce la constitución usted fue diputado local debe de conocer el ejercicio legislativo por favor no permita que seamos despojados en el ejercicio de las garantías que nos confiere la constitución pero sobre todo los derechos políticos de México no permita que esta nación como dice Andrés Manuel se vaya al despeñadero ojalá ojalá que nos escuchen los senadores los diputados estas cámaras que van a ingresar pero sobre todo también a los constituyentes que van a estar representando la vida de la ciudad de México no se vendan amen a México no vayan a legislar algo impropio sino legislen para sus hijos y para sus familias es cuanto les dejo mi corazón al nombre del licenciado Andrés Manuel López Obrador y del movimiento de la generación nacional estaremos vigentes en las luchas de las injusticias sociales que hay en la nación porque somos mexicanos y queremos a la patria es cuanto licenciado gracias gracias licenciado Cuartel de Reina presidente del movimiento nacional obradorista y como pasó en el programa anterior con el maestro Francisco Muñoz Apresa soy conductor de este programa y bueno por alusión e invitación personal pues quiero agradecer así públicamente la invitación a participar como coordinador nacional jurídico de este movimiento nacional obradurista independientemente de lo expuesto porque considero que es una magnífica oportunidad para reforzar e intensificar los trabajos en voz de un México más justo más próspero y más equitativo y además en la lucha de los trabajos la búsqueda de que en este país se conozca más y mejor y se cumpla con la constitución y la ley en México gracias nuevamente y nuestros invitados a los ciudadanos retomando el carácter de todo el programa queremos poner a la disposición de ustedes si alguien quiere hacer algún comentario hacer alguna referencia en torno a lo expuesto entonces bueno primero las damas adelante de la licenciada Emma Maldonado nada más darle muchas gracias a las hermanas y hermanos obradoristas que nos acompañaron en la Alameda el día 12 de este mes muchísimas gracias a las redes sociales que se unificaron que se ve que está la presencia de la ideología del licenciado Andrés Manuel López Obrador muchísimas gracias a todos ellos ya que se vio que si estamos de corazón con el licenciado López Obrador y también con México muchas gracias hay una expectativa en el pueblo por este partido Moreno no le hicieron a perder lo manifestado por el compañero verdadera policial si un funcionario que elijan no sirve quiten por las buenas o por las malas si no les va a pasar lo mismo que perder los otros partidos ya están muy hechos demasiado hechos para poder mandar si quieren un entanto que se corrigan viven esto pero hay su expectativa nada más gracias 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 Román miren ustedes al igual que mi intervención anterior cuando hablábamos de la cuestión constitucional como esto ya es una situación de tipo político también mi participación mi inducción y mi invitación a todos los del panel a manifestarse en una forma obviamente respetuosa la media lo va a hacer independientemente del partido que sea bien según la postura del profesor porque definitivamente la expectativa del pueblo siempre ha sido y siempre ha estado y seguirá siendo en el entendido de que lleguen muchos gobernantes en este caso tenemos la oportunidad de estar en este panel y obviamente felicitarse por ese nombramiento iniciada de igual manera y pues la perspectiva es fuerte la responsabilidad aún mayor y ojalá que ustedes tengan una buena participación en ese entendido felicitar a Román porque también en este mismo panel ha sido invitado como coordinador general jurídico nacional y sabemos de la intervención de Román desde hace muchos años sabemos de su postura social sabemos de su calidad como académico como maestro en la cuestión del derecho y obviamente en los movimientos políticos así es que me sumo a felicitarlos y los mejores patrones felicidades bueno muchas gracias felicidades al licenciado Román Díaz Vázquez en los programas que ha realizado y a todo el panel con su participación bueno concretamente quiero expresar lo siguiente no me parece correcto que se le llame a una acusación una biblia laica porque la acusación es un conjunto de leyes de un país y no todos los mexicanos somos o practicamos la religión hebrea yo practico el mismo en el chino pero es punto de la parte que es con la bazooka internacional entonces una falta de respeto porque es como si yo dijera que el objeto escriba de nosotros que sea el gosho no dijera que la acusación es un gosho no es tan surdo o sea la acusación es un conjunto de leyes de la hora ciudad de México que ya necesito para esa hora ciudad de México y con recursos demagógicos no se resuelve nada si no hay un análisis si no hay una verdadera participación del pueblo en la política auténtica participación del pueblo no va a haber obviamente un desarrollo auténtico nacional o de un estado es preocupante que el 72% de las personas que tengan derecho a votar en la ciudad de México no hayan participado es preocupante y puede ser hasta peligroso a nivel nacional porque si esto se dio a la ciudad de México significa que la mayor parte de los habitantes de la ciudad de México ya no creen en los partidos políticos ni en los políticos entonces me voy a preguntar si los partidos políticos de sus dirigentes por qué la mayor parte de la ciudad no va a votar porque no los escuchan Ricardo Morrea y lo consta yo tengo el valor de decirlo yo fui a buscarlo porque él dijo que personalmente los puede recibir es un mentiroso porque lo vas a buscar y no te recibe te sale y no te va a recibir un secretario particular y al final el señor no tiene tiempo que les dejes tus datos que se comunican contigo cuando se comunicaron conmigo jamás entonces ¿dónde está su honor como político? sí ok nada más que perdón quería hacer un comentario así muy rápido y breve porque somos abogados aquí entonces nuestro amigo y compañero acaba de hacer una manifestación que me parece es importante pero hay que aclararla nada más en lo que respecta a la constitución la constitución no es un conjunto de leyes la constitución es un conjunto de normas que dan pauta para realizar leyes tanto locales como que perdón perdón no está bien porque está muy bien muy bien pues sí y algún comentario para terminar querido auditorio estamos ya terminando esta segunda parte del día de hoy de la obra ciudadana y constitucional nuestro invitado especial quiere hacer algún cierre de medio minuto 30 minutos cuando mucho únicamente manifestarle a nuestro auditorio recordar el apotecma amante del derecho el licenciado Benito Juárez García es el principio y la base de la estabilidad de las naciones entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz nada por la fuerza todo con la razón y el derecho es cuanto el respeto y el corazón de todos nosotros hacia nuestro pueblo porque efectivamente la demagogia no es básica no es importante pero sí los actos y la participación ciudadana si permanecemos sentados únicamente expresando sin actuar México no va a cambiar solo es cuanto Román gracias gracias Román nada más lo que nos quedaría bueno hay mucho por tratar verdad pero los tiempos como decía alguien el maestro Burgoas Dios Cronos y los abogados los términos querido auditorio gracias por la deferencia de su preferencia y a nuestros a nuestras distinguidas personalidades invitados el día de hoy por haber estado aquí y hoy en 8 nos vemos nuevamente a las 2 de la tarde recuerden la invitación el viernes en San Juan del Río a las 5 de la tarde y el 12 de junio en Aguascalientes de Julio en Aguascalientes y el martes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la presentación de la demanda a cargo del licenciado Álvaro Paredes demanda de juicio de protección de los derechos políticos electorales para exigir que se le tome en cuenta al lado de esas 28 personas que están preparando el proyecto de juicio ya lo tienen pero de todos modos que se le incorpore ¿qué le parece licenciado? y los que gusten firmar esa demanda está aquí perdón que ya no lo mencioné un gran distinguido dirigente también Juan Carlos y Javier a Sánchez todos ustedes y si me permiten un pequeño comentario un medio minutito es muy interesante el reto ¿verdad? escucho hoy hoy día cómo nace un proyecto político en la persona de este pero también sí hago esa mención ¿verdad? el reto es grande parece que estamos acudiendo al tiempo cuando el BRD surge como una verdadera opción una alternancia verdadera y al final en lo que se convirtió el reto es muy grande felicidades gracias comentario ¿de dónde es el nombre? Enrique Hugo Ramos también luchador ahí por el gremio del taxi ahora sí que estamos tratando de que se respeten los derechos de los compañeros taxistas ahí estamos a la orden y ahora sí que estamos apoyándolos también muchas gracias bueno pues ahora sí hasta la próxima gracias a todos los compañeros gracias Camil Pátina o su imagen de la sociedad